Amigos, atención, dice, el ridículo de Yolanda Díaz, Lady Coete, resucita al mítico Carlos Jesús. Vamos a ver un vídeo, amigos, es que esto, claro, ¿se acuerdan ustedes cuando Arus y señor Cárdenas hacían esas entrevistas a Carlos Jesús? Pues es que nadie imaginaría que al final a Carlos Jesús le darían veracidad. Pero claro, tenemos a Doña Rogelia que está en el mismo plano intelectual y espiritual. Escúchenla. De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta, todo esto se está preparando ya. Esas personas inmensamente ricas son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. ¿Dónde es? Yo vivo en Ganímedes. Yo estoy dentro de la nave controlando las placas y controles de la nave. Bendito seáis de la nave estrella. Bendito seáis todos en el nombre de Ganímedes. Bendito seáis. Pues bendito seamos, amigos, porque es que es... Bueno, si ven a Carlos Jesús, pues uno se echa una risa. Pero claro, si uno ve a Doña Rogelia a decir esto, pues echa la mano a la cabeza. O sea, si es que, ¿qué razón tenía Alfonso Guerra cuando le criticaba a Alfonso Guerra o a Feijó? Pero, ¿qué crítica intelectual va a hacer esta mujer de peluquería en peluquería y de estupidez en estupidez? Muy rápido. Es que yo creo que lo que le ha pasado, que por cierto, todo esto es antológico, ¿eh? O sea, es que es vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta del gobierno, esta señora. Y no está mañana de escuchar, porque dice, literalmente, nos vamos a ir al carajo, estaría cerca de los que lo dijeron, ¿no? Sí, 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 con la gente a 20-30, por cierto, que la defiende mucho. Claro, no sabemos dónde estaría. Pero que yo creo que es que ha visto la película No mires arriba y yo creo que nos ha despertado y todavía sigue soñando con que van a meter a las élites en cohetes. Y entonces nosotros nos tenemos que arruinar para que eso no suceda. Hombre, yo creo que a esta señora había que mandarle a su casa con la peluquera, porque seguro que no puede vivir sin ella. Y por favor, que nos dejen en paz, de verdad, que nos dejen en paz, que entre gente seria en un gobierno. Yo estoy con el señor Pereira. Yo sí creo que va a haber elecciones. Lo llevo diciendo ya tres semanas. Y sí creo que va a haber alguien, que yo no sé si por sentido común, por patriotismo, por otras, que le van a decir a Pedro Sánchez, si te atreves a ir a la investidura, a lo mejor no te sale. Pero va a ser eso, no porque los nacionalistas o los independentistas, los terroristas, los golpistas se vayan a rajar. Ellos no se van a rajar. Yo creo que ahí es donde se está haciendo el trabajo importante desde ciertas esferas del Partido Socialista y de alguien más. Bueno, yo no puedo perder las apuestas. Yo apuesto que va a ganar Pedro Sánchez y que va a gobernar Pedro Sánchez. Me ha puesto un vino con ustedes. A ver si la pierdo. Ojalá la pierda y me toque pagar el vino, ¿no? A mí me encantaría pagarlo. Pero usted ha comprado el billete para... Pero si es que Carlos Jesús por lo menos entretenía y divertía a la gente. Esta mujer no entretiene a nadie. No entretiene a nadie. Vamos, es un aburrimiento supino. La vais a hablar que parece que duerme a la musadaña. No, el cohete ha estado bien, ¿eh? El cohete no sé dónde le tendrá esta señora. No tengo ni idea dónde tiene el cohete esta señora. Desde luego, yo no he visto ningún cohete en ningún sitio. Y desde luego, cuando dice que estaba cerca, o sea, que cita literalmente, pues la leche estaría en aquella reunión de los poderosos ella también, ¿no? Porque lo escucharía o yo qué sé qué. Que nos lo aplique, porque a lo mejor podemos comprar un billete aunque sea en la cola. No lo sé. Es que es saludable. Señor Pereira, usted sabe que hemos descubierto lo que hay dentro de la cabeza de la señora Díaz. A ver, a ver, a ver. Lo vamos a decir en exclusiva. Hemos encontrado, hemos hecho un escane y hemos encontrado dos cucarachas jugando al ping-pong. Yo lo único que espero es que Pedro Sánchez no encuentre el cohete este que está diciendo Yolanda Díaz. Pero como vea que en vez de un Falcon tiene un cohete, se lo queda para él, el cohete. Como Sánchez encuentra el cohete de los ricos para irse a otra parte, se lo queda a él. O sea, es mucho mejor un cohete que un Falcon. O sea, se lo queda a Pedro Sánchez. O se compra uno. Que lo mandamos el cohete con ella. Le buscamos, le compramos un asiento de cohete a los otros. Lo reticulén. Que sale el cohete ese que dice Yolanda Díaz. Porque vamos, tenemos un problema en España. Y luego un presidente en cohete por ahí no queda bien. Y va a ir a Europa a contarlo, no sé. Aparte que luego el repaso que le ha dado el ministro de Trabajo de Grecia. Porque han sacado la falsa noticia de que en Grecia van a regular la jornada de 13 horas. Claro. Lo que no dicen es que es la jornada de 13 horas máximo acumulando trabajos. Cosa que, por ejemplo, en España no está regulado. O sea, en España tú puedes tener dos trabajos. De ocho horas diarias. ¿Qué quiere decir? Que más de 80 horas. Claro, claro. Y quiere decir que en Grecia eso lo han regulado y aquí no. Y no han presentado como que era una pérdida de derechos para los griegos. Todo lo contrario. Es un derecho adicional, cosa que aquí no lo tienen. Pero ella habrá pensado, pero con lo fácil que es, tú pones, donde pone parados fijos discontinuos. Y ya está. Ella lo que quiere es explicárselo para explicarle a los griegos, que por cierto, esto lo hacían mucho los griegos desde hace mucho tiempo, lo de las falsificaciones o la estadística creativa. Vamos a dejarla. Y ellos ya eran especialistas, lo que pasa es que al final les pasó lo que les pasó.